El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo. Ellos les preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse, no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Queridos hermanos, felices Pascuas. Ya estamos celebrando el gozo de la resurrección de Jesucristo. Esto nos llena de alegría. El Señor es bueno y Él ha vencido el pecado, el mal y la muerte. Decía el Papa Francisco hoy, nuestra esperanza se llama Jesús. Él entró en el sepulcro de nuestros pecados, llegó hasta el lugar más profundo en el que nos habíamos perdido. Cargó con el peso de nuestras opresiones y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Bueno, esto es lo que celebramos. Una alegría estar todos hoy en la Catedral que nos acompañe el nuncio apostólico, representante del Papa en el Uruguay, Monseñor Luciano Russo, que esté también el consejero de la Nunciatura, Monseñor Simón Sánchez. Y los seminaristas y el párroco y todos ustedes, todos nosotros formamos esta Asamblea Santa que celebramos precisamente que el Señor entró en el sepulcro, entró en nuestros sepulcros, en lo más profundo, allí donde está la realidad de nuestras tinieblas, de nuestros pecados, de nuestras culpas, también de nuestros dolores, de nuestras lágrimas, de nuestras cruces. El Señor allí entró en las tinieblas para darnos su luz, para iluminarnos, para rescatarnos. En la tradición oriental de los cristianos de Oriente, el Señor que descendió a los infiernos, los íconos lo representan, rompiendo las puertas del lugar de los muertos y extendiendo su mano a Adán y a Eva y reunido de los patriarcas y los profetas y destruyendo el demonio y la casa, su casa, para llevar a todos los justos del Antiguo Testamento al cielo. Pero nosotros celebramos que el Señor puede entrar en nuestros infiernos y también allí doblegar el mal y levantarnos, levantarnos de tantas realidades que nos entristecen, que nos duelen, de las cuales podemos estar arrepentidos. Muchas veces el mal parece más poderoso. Si vemos las imágenes de la guerra o escuchamos las últimas amenazas que Rusia está realizando y el peligro en que el mundo se encuentra, qué poderoso que parece realmente el mal. Si miramos alrededor nuestro y vemos tanta gente marcada por las adicciones, tanta gente en situación de calle que tiene ese problema, pero cómo esa situación se extiende. Ayer en el Viacrucis, en el Cerro de Montevideo, uno de los grupos que hizo una de las estaciones son, fueron las Madres del Cerro. Un grupo de madres cuyos hijos están, han caído en la adicción hasta el punto de que ellas se reúnen para apoyarse unas a otras para ver qué poder hacer. Y así podríamos seguir con tantos males. La trata de personas, las cárceles. No pensemos en las cárceles del mundo, las nuestras. Uno de los muchachos que anda a veces por acá y que estuvo preso un tiempo, me decía, Daniel, esa es la casa del diablo. Tantas realidades que allí se viven, que son tremendas. Nos parece entonces que el mal es más poderoso. Y sin embargo, esta noche, ¿qué nos dice? Que el mal ha sido vencido. Y la confianza nuestra está en que la resurrección de Cristo significa que ya ha comenzado ese mundo nuevo. Y el día de nuestro bautismo, esa realidad nueva ha comenzado en nosotros. Hemos recibido el agua y el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros se transforme en un manantial del que broten corrientes de agua viva, capaces de renovar nuestro interior y de renovar también nuestras familias, nuestra gente cercana, nuestra sociedad y el mundo. Cristo venció como primogénito de muchos hermanos. Él, al vencer a la muerte, al resucitar, es exaltado a la derecha del Padre. Pero allí, en el misterio mismo de la Trinidad Santa, lleva nuestro cuerpo glorificado. Y entonces ahí, como describe Dante, en su imaginación, en la Divina Comedia, allí en la contemplación de la Trinidad, está nuestra efigie, está nuestro rostro. En Cristo, en Cristo, en Cristo el Señor, estamos nosotros, llamados, atraídos hacia el cielo, hacia Él. Y aquí ya, a vivir, dando cuenta de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y a vivir entonces como tales. Por eso, queridos hermanos, en medio de las situaciones dramáticas del mundo y de las nuestras, de nuestras cruces y de nuestros pecados, tenemos la certeza de la victoria de Cristo resucitado. Por eso, se renueva nuestra esperanza y todo este tiempo de Pascua es para alegrarnos y alegrar a los otros. ¿Continúan las dificultades? Sí, es cierto, pero tenemos la certeza de la victoria final. Ninguno de los males que parecen tan poderosos es más fuerte que el amor de Dios y el amor de Dios vence como ha vencido en esta noche santa. En las lecturas que escuchamos, recordamos alguna de esas grandes noches, la primera de la creación, donde la luz vence a las tinieblas. La otra que escuchábamos era en el Éxodo, la noche de la Pascua, de la liberación de Egipto, de pasar de la esclavitud a la libertad. Esta es la noche más santa en la que Cristo ha pasado de la muerte a la vida, a la vida para siempre. Y así como el pueblo de Israel pudo pasar el Mar Rojo, también nosotros estamos invitados a dejar atrás esclavitudes y a pasar con el Señor y poder entonces gozarnos de su victoria. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!